Y es tiempo para centrarnos en las relaciones entre China y el Reino Unido. El ministro de Comercio chino, Chong Shang, y el secretario de Comercio británico, Lian Fox, quien se encuentra de visita en China, han intercambiado opiniones sobre las relaciones bilaterales económicas y la cooperación comercial. Chong afirmó que en la reunión del miércoles que China está dispuesta a fortalecer los intercambios de experiencias para mejorar el entendimiento mutuo. También señaló que los dos países necesitan llevar a cabo una cooperación efectiva en áreas como energía limpia y la fabricación de alta tecnología. Fox, por su parte, apuntó que las interacciones entre China y Gran Bretaña han ido en aumento y que Beijing está desempeñando un papel cada vez más importante en el sistema internacional.